Sí, está bien. Bueno, perfecto. Yo voy a tratar de compartir con ustedes en los próximos minutos algunas experiencias ya concretas tratando de aterrizar un poco ese complejo discurso de buenas intenciones que está detrás de la gestión de riesgos y la sostenibilidad en acciones concretas. Pues algunas experiencias concretas en que hemos participado durante los últimos años. De lo que planteaba Ángel, yo quisiera rescatar algunos detalles que me parecen muy importantes. Primero, que la problemática del impacto de los desastres en el desarrollo es un tema no resuelto en prácticamente ninguna parte del mundo. Otro, y eso lo demuestra claramente las estadísticas especializadas, los centros que llevan el control estadístico de esto. Otro tema que es muy interesante mirar es que en el marco del impacto de estos eventos los fenómenos hidroclimáticos marcan, como bien planteaba Ángel, la mayor gravedad de los temas que deben ser atendidos. Entonces, bueno, esta es la mapa que mencionaba un poco con los escenarios tendenciales para la región. Estos son los datos que les mencionaba sobre el estudio que desarrollamos para Panamá y que denota que de ese grupo grande de eventos hidroclimáticos extremos, el 90% del daño, tanto humano como infraestructura, se debe a eventos, esencialmente a lluvias, lluvias de alguna manera un poco más intensas de lo habitual y que no podemos referir necesariamente como lluvias extremas. Para el caso español, estas son las imágenes que les mostraba y los datos que se mostraban que hacen ver que igualmente los eventos adversos parecieran ir en incremento y que el mayor impacto asociado está vinculado al tema del agua, de las inundaciones y los aludes torrenciales. Y este es el mapa de inundaciones históricas que le refería, que tiene a disposición el Instituto Geográfico Nacional y en donde cada puntico de esos que se observa allí son eventos que se han ido registrando históricamente de afectación. Esta es la afectación, digamos, histórica que se tiene para el país y obviamente se entiende que lo que promete, lo que la amenaza es que el cambio climático defina que estos eventos se incrementen, se acentúen tanto en frecuencia como en intensidad de sus efectos. Entonces, la primera pregunta que uno puede hacerse aquí es ¿desde dónde avanzar en el esfuerzo que hay que hacer alrededor de este tema? Y yo creo que es importante mencionar que hay distintos movimientos mundiales que tratan de definir cómo se tiene que trabajar, qué es lo que hay que hacer en concreto, cuáles son las agendas concretas de actuación que se pudieran implementar en este caso. En un primer momento pudiéramos mencionar obviamente todo este esfuerzo global y todo este movimiento que promueve las Naciones Unidas alrededor de la Estrategia Internacional para la Reducción de la Reducción de los Desastres, pero también hay una agenda muy importante que viene siendo implementada en el marco del compromiso con la adaptación al cambio climático. El IPCC, la COP21 han generado una serie de documentos en donde en el marco de los esfuerzos que hay que hacer de adaptación hay que tener particular atención en el tratamiento de este tema de los eventos hidroclimáticos, hidrometeorológicos extremos. De hecho, inclusive hay también un abordaje muy interesante, un movimiento mundial que trata de fomentar la seguridad hídrica y la gestión integrada del recurso hídrico y también ellos contemplan que en el marco de lo que es seguridad hídrica hay que tratar de desarrollar agendas que disminuyan el poder destructivo del agua. Lo interesante de estos distintos abordajes es que cualquiera de ellos que se implemente de alguna manera apunta a tareas bastante similares. Por lo menos yo trabajé cuando se escribió el quinto informe mundial como revisor del IPCC, el quinto informe del IPCC que trabajaba bastante en el tema del cambio climático y riesgos locales y de ese esfuerzo recuerdo que hubo un documento muy importante que se llama el CEREX que traducido era el informe especial sobre la gestión de riesgos de fenómenos extremos y desastres para fomentar la adaptación al cambio climático. Ahí se discutía mucho si era conveniente hablar de cambio climático, de reducción de riesgo en función de las dos agendas globales que se manejan y la conclusión que se llegaba era que apliquen una u otra si estamos hablando de riesgo de eventos meteorológicos, hidroclimáticos extremos esencialmente las acciones son la misma. Está haciendo adaptación al cambio climático o está haciendo reducción de riesgos de desastre. La pregunta que uno tiene que tratar entonces de hacerse es cómo pasar en concreto a procesos de intervención y en el contexto latinoamericano en particular que es donde más hemos trabajado el trasfondo de esa pregunta suele ser muy complejo tan complejo como el trasfondo de la imagen que están viendo en pantalla. Hay una gran cantidad de alineamientos, de agendas, de protocolos, pero muchos de esos protocolos que a ratos se hacen con la pretensión de cubrir globalmente, de servir como alineamiento global para atender esta problemática, a ratos no toman en cuenta algunas peculiaridades que tiene el contexto latinoamericano que son sumamente importantes a la hora de tratar de implementar este mecanismo. En nuestra experiencia trabajando en distintos países en proyectos que tratan de fomentar el avance en el tema de la gestión de riesgo tanto a nivel de entes privados como a nivel de gobierno, de organismos multilaterales, uno ha aprendido que la gestión de riesgo a ratos se convierte en un discurso tan amplio. Hacer gestión de riesgo es casi que hacer gestión de sociedad. Que entonces, si uno no lo acota, por lo general es muy difícil aterrizar en agendas concretas de inversión y de actuación. Y cuando nosotros definimos que hay que acotarlo, lo conveniente es acotarlo en tres vertientes, en tres ejes fundamentales. Uno es en el eje territorial, usted está haciendo gestión de riesgos dónde, en qué gobierno local, en qué municipio. Otro es en el ambiente sectorial, está haciendo gestión de riesgo en el ámbito que en vivienda, en vialidad, en salud, en educación, cuál es el ámbito sectorial. Y el tercero es contra qué tipo de amenaza en particular, si eso se pudiera dar. Cuanto más se acoten en esas tres preguntas, más clara es la agenda que se tiene que implementar. En ese sentido, yo quisiera mencionar un esfuerzo que hicimos en el año 2017, la solicitud del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que el Banco Interamericano de Desarrollo es el ente de cooperación al desarrollo en América Latina que más sólidamente desarrolla esfuerzos, inversiones y diagnósticos para avanzar en temas de esta naturaleza. En aquel momento nos pidieron desarrollar un estudio que se llamó Identificación de Estrategias Financieras para la Adaptación al Cambio Climático en el Sector Aguensanamiento. Y ese estudio lo que pretendía era inicialmente hacer una evaluación de lo que dicen los modelos del IPCC y los escenarios que según ellos se van a generar en distintas regiones del continente y luego sobre esos escenarios tratar de identificar tres agendas concretas de tres espacios concretos en donde se entiende que hay que hacer inversiones, prioritarios y atender temáticas prioritarios. El primero de esos ámbitos fue el ámbito de agua y saneamiento, el segundo fue el ámbito de gestión integral de residuos sólidos y el tercero fue el ámbito de inundaciones y aludades torrenciales. Este estudio lo desarrolló el CIGIC en el año 2017-2018 y bueno, algunos de los resultados del último de estos ámbitos que fue coordinado de hecho por el doctor José Luis López miembro de número de la Academia de Ingeniería en Venezuela son los que voy a tratar de presentar brevemente. De aquel estudio se hizo un proceso de investigación comparativa con participación de, bueno, unos 70 especialistas de América Latina para tratar de llegar a una agenda consensuada de qué es lo que tiene sentido desarrollarse en el contexto latinoamericano para tratar de promover la gestión integral de riesgo de luces torrenciales e inundaciones. Se llegó a una agenda a un plan de actuación que contemplaba unos diagnósticos y tres ámbitos específicos de actuación que son acciones para la gestión prospectiva para la gestión correctiva y para la preparación y respuesta ante casos de desastres y finalmente un conjunto de acciones ya más de carácter transversal. Esas fueron de alguna manera en esas cinco grandes vertientes de acción se encontraron unas 22 tareas específicas que debían ser desarrolladas. De este esfuerzo inclusive se generaron algunos indicadores para tratar de valorar la integralidad que tenían las acciones que desarrollaban los distintos países de la región y que reportaban en sus documentos nacionales esos compromisos que ellos reportaban en el marco de los compromisos que asumieron con la cumbre de París y entonces se trataba de medir en qué medida cuán integrares eran las acciones que se establecían tanto en el tema de diagnóstico de gestión prospectiva de riesgo de gestión correctiva de riesgo y de gestión reactiva de preparación y respuesta. Es importante mencionar que en ese contexto las labores llegaban a distintos niveles de detalle por lo menos el uso de tecnologías que permitieran más o menos determinar cuáles pudieran ser las zonas que pudieran ser afectadas por inundaciones torrenciales para lluvias con tales periodos de retorno y con tales características. El esfuerzo inclusive trataba de identificar la importancia que tiene el definir esos estudios con y sin obras de mitigación. Estos son trabajos que ha desarrollado el Instituto de Mecánica de Fluido lo que estoy mostrando en pantalla y yo creo que son muy importantes porque ilustran realmente el tipo de resultados que necesitan los tomadores de decisión. Ahí ustedes ven los modelos que se desarrollaban y luego entonces tú ves por lo menos en el lado derecho cómo esos modelos definen que pudiera ser la afectación con o sin obras de mitigación. Esto es muy importante para poder justificar económicamente inversiones en obras como las que se ven en la parte de abajo que pueden ser muy altas. Los costos son altos cuando hay que hacer esas represas sabos, esas obras de control de aludos torrenciales pero que definitivamente si uno compara cuánto estás perdiendo en daños esperados en la zona urbana y lo comparas con cuánto te vale la obra entonces bueno para el tomador de decisiones suele ser un poco mejor. Sobre este tema de hecho inclusive puedo mencionar que el Banco Interamericano de la mano de una de las firmas más importantes del mundo pienso yo que es Hidronia viene trabajando en un proyecto muy interesante que se llama Hydrobit Flow y que trata de poner estas herramientas a disposición de todos los países de la región y hace poco hicimos un trabajo para ellos en donde justamente se trata de identificar al correr estos modelos en qué medida o sea de cuánto hablamos en términos de pérdidas económicas para eso apoyamos de alguna manera haciendo un estudio del estado del arte de las curvas y modelos para la estimación de pérdidas económicas asociadas a inundaciones y bueno hacia allá se está haciendo un esfuerzo muy interesante que en su momento el Banco Interamericano divulgara entonces estos indicadores han sido muy importantes para ver cómo está de alguna manera la región cómo está cada país y luego para ver cómo está cada caso en particular ahora cuando uno aterriza en un país en particular la aplicación a ciegas de ese modelo general para la región no es tan inmediata por lo menos nosotros en el año 2020 2019-2020 hicimos también un trabajo de apoyo al gobierno de Panamá al Consejo Nacional de Agua donde ellos esencialmente lo estamos apoyando en definir lo que era el esfuerzo de una gran política nacional que tiene esta institución panameña y ellos se basan en un plan nacional de seguridad hídrica que era la tercera de las aristas que yo les mencionaba la vez anterior y entonces en el marco de esa arista entonces ellos tienen una tercera meta nacional que es reducir el impacto de los desastres asociados a inundaciones y a luz entonces para el caso particular de Panamá esa metodología llamemos que se sugirió para la región ameritaba hacer varios ajustes importantes en términos de que hay cosas hay fortalezas que ya tienen y esas no se tienen que trabajar y hay otras en donde no y bueno ahí hay como que incrementar el esfuerzo este un tema muy importante que yo quisiera mencionarles es que nosotros hemos comparado yo quisiera no sé si pueden ver la lámina que estoy mostrando en este momento si se ve Alejandro se ve un libro y se ve una foto ahí al lado ¿verdad? Sí, perfecto entonces fíjate una experiencia que nosotros tuvimos para poder mostrar la importancia y las peculiaridades que tienen estos esfuerzos sectoriales es que en el año 2012 se celebró una cumbre de las Américas la sexta cumbre de las Américas es una cumbre que reúne a todos los presidentes del continente y donde se aborda una agenda de cinco o seis puntos que se entienden que son neurálgicos para toda la región y donde hay que llegar a algunos acuerdos como continente y en aquella cumbre recuerdo que por primera vez se discutió el tema del impacto de los desastres y la manera como estaban afectando la región ellos buscaron a seis expertos ellos tocaron seis temas en la agenda y uno de los temas por primera vez que se llevó fue el tema del impacto que estaban teniendo los desastres y fue muy curiosa la experiencia porque ellos buscaron unos expertos regionales que generaran unos documentos que dieran pie a la discusión y me pidieron a mí que escribiera el documento sobre el tema de los desastres en el contexto del continente americano entonces era muy curioso porque en algunos países este el problema realmente se centraba era en cómo generar mecanismos de apoyo durante la emergencia para que la ayuda humanitaria fluya y la atención de los damnificados era un tema esencialmente de esa naturaleza ese por lo menos el enfoque que uno veía en países donde estos escenarios que comentaba Ángel de ocupación no controlada de pobreza de tuburio de favelas de no existen entonces ellos entienden la problemática bueno en función de lo que es su propia realidad y otros casos en donde se entendía que el problema no es en responder al desastre sino en tratar de evitar que se construya tanto escenario de riesgo entonces fue un ejercicio muy interesante poder generar ese documento ese documento existe está en la red y de ese documento inclusive la declaración que hicieron los presidentes el primer punto en que llegaron a acuerdo es que lejos de entender a la gestión de riesgo como un tema de cómo vamos a reaccionar ante la próxima calamidad hay que empezar a entender la gestión de riesgo de desastre como una prioridad en las políticas públicas nacionales y la sostenibilidad de sus estrategias de desarrollo un estudio similar nos tocó hacer en Asia hace unos tres o cuatro años eso está recogido en este libro ahorita se está editando una segunda versión de este libro que se llama cambio climático y mitigación de desastres de la política a la práctica y ahí hay que Asia tiene también sus peculiaridades o sea lo que yo les quiero tratar de compartir es que nuestra experiencia es que no hay fórmulas universales cada contexto cada realidad tiene sus propias formas de intervenir tratan de identificar bueno entonces cómo calificar cuáles son los países o las sociedades en donde la gestión de riesgo puede entrar de una manera o de otra manera cómo generar un mapa que de alguna manera defina cuáles son los mecanismos pertinentes las aproximaciones pertinentes a la temática en cada contexto hay algunos autores que hemos venido investigando y algunas metodologías que tratan de generar como una especie de mapas socioculturales o históricos culturales del mundo en donde uno puede identificar como algunas características comunes en donde este tipo de agendas por el desarrollo y la sostenibilidad pudieran ser más o menos comunes ok Pablo ok este ya finalmente quisiera compartirles solo algunas experiencias de interés en las que nosotros hemos estado vinculados para trabajar en este tema y que nos parece que han sido particularmente útiles para poder promover iniciativas de este tipo uno es trabajar en la construcción de agendas nacionales de investigación aplicada al tema esa es una actividad que en algún momento desarrollamos en Venezuela en algún momento el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Venezuela entendió que esto era un tema de peso cuando estuvo allí de hecho al frente el académico Carlos Genatio y la vicepresidenta de la Academia de Ingeniería en Venezuela la doctora Mariela La Fuente otros temas que hemos trabajado y que suelen ser interesantes generar indicadores de buenas o malas prácticas particularmente en los actores no vinculados directamente a la preparación de respuestas como una alcaldía como una hidrológica como una el aparato educativo de una localidad está abordando o no adecuadamente este tipo de compromisos eso hay que comenzar a promoverlo para poder generar agendas específicas dirigidas a actores sectoriales específicos otro tema que también hay que trabajar es que tanto en América Latina como en España uno suele conseguir gran cantidad de estudios de caracterización geoespacial de este tipo de zonas de amenaza de altísima calidad en distintos ámbitos pero hay problemas a ratos a la hora de poder transmitir esa información que esa información fluya en el lenguaje correcto a cada tipo de actor en los niveles locales entonces en ese sentido siento que hay algunas herramientas que han sido algunas experiencias que hemos desarrollado para tratar de ver en qué medida las nuevas tecnologías pudieran facilitar que el mensaje llegue mejor esta es una experiencia que se lleva desde hace ya varios años que es un esfuerzo para tratar de evaluar cuáles son las mejores estrategias de socialización y educación alrededor del tema y bueno eso ha dado pie a una serie de esfuerzos uno de los últimos que lanzamos en el año 2007 fue el desarrollo de unos portales de apoyo a la educación sobre estos temas y que se llaman EduRiesgo y ya para cerrar otra de las herramientas que estamos utilizando y que estamos promoviendo últimamente es el uso de estas tecnologías que hoy por hoy nos acompañan que son herramientas que permiten que las personas puedan acceder de una manera muy fácil desde el celular algunas aplicaciones que hemos desarrollado y que sencillamente este trabajo lo hemos desarrollado en alianza con el laboratorio del sistema de información geográfico de la universidad Simón Bolívar y es una herramienta que se llama App Menaces y que se descarga gratuitamente tanto para celulares IOS como para Android y que permite que las personas tengan en el celular la información técnica que se ha generado alrededor de este tema la intención es que bueno las personas puedan este con el GPS de su equipo saber si está en un paleocauce qué elementos pueden existir yo creo que este tipo de herramientas es una de las prioridades que se tiene que abordar en este tema yo creo que hay una gran cantidad de producción de información hay una gran cantidad de herramientas en términos de percepción remota de monitoreo de seguimiento ayer recibí una invitación de unos equipos de la NASA y de la unidad de observación de la Tierra y monitoreo de la Tierra que están haciendo un esfuerzo para trabajar en estos temas la agencia espacial de la europea también tiene una cantidad extraordinaria de materiales alrededor de estos temas en temas que de hecho son muy importantes para España como el tema de incendios forestales pero hay que tratar de buscar la manera de ver cómo se logra que esta información pueda llegarle de una manera mucho más sencilla a las personas en este último sentido bueno nosotros nos clase que recientemente hemos recibido información de que nos han apoyado el desarrollo el financiamiento el Ministerio para el Desarrollo Social y la Agenda 2030 de unas primeras experiencias pilotos aquí en España de este tipo de tecnologías y bueno estamos justamente avanzando en acuerdos institucionales y formas de generar las redes que permitan comenzar a avanzar en estos temas y estoy seguro que vamos a aprender mucho aquí en España dado que aquí la institucionalidad es tan fuerte y hay bueno mucho know-how en el manejo y la caracterización de estos temas y eso es en línea general lo que quería compartir con este eh